que bastante gente fue a la fiesta tiene bastantes seguidores para despedirlo antes de entrar a la casa lo platicó de todo un poco pero que creen a quien si le tiró fue nada más y nada menos que a Wendy fuerte y conciso le dijo Milko vamos a ver que dijo y hubo cometeros muy polarizados hubo gente que defendió a Wendy y hay gente que está de acuerdo con la adave vamos a ver que dijo no quiero saber nada de él y ya dijo que me iba a agarrar a ver nunca más yo lo único que dije a mi me preguntaron que que opinaba y les dije bueno yo creo que esta persona la utilizaron y se debió de haber preparado terminando el reality se debió de haber metido a clases de canto o a de DJ o de algo para todo porque le iban a armar una gira y todo el rollo y luego la sacaron a una gira lo sacaron a una gira a este a un auditorio de cuatro mil personas y metió cuatrocientos boletos y este y luego a otro de mil quinientos y vendió sesenta boletos y luego cincuenta boletos o no se que entonces yo lo único que dije pues que lo habían utilizado este y lo exhibieron y todo rollo y luego sale este ay hermanos es ese que que pecoso y que lo voy a agarrar y empezó a insultarme ofenderme y tal entonces por mi que se vaya a chicar y lo que si es que se puso la quemada de su vida y a ver si ya entiende que este como es que yo no he dicho nombres para que luego no te demandan y todo este que entienda que para subirte a un escenario hay que haber gastado varias suenas de zapatos y hacer las cosas bien y no es nada más llegar y pararte y puras vulgaridades y puras todo este porque no le sirvió de nada pero como decía Sergio Mayer quería firmar contratos a sus espaldas y según aprovecharse de sus espaldas ah yo no sé de Sergio Mayer pues Sergio Mayer que haga sus sus negocios y lo que quiera pues yo tengo que ver pero usted es empresario como empresario ah no yo no hago eso yo no hago eso como sabes que los quería firmar a sus espaldas Wendy ya lo dijo ay ese es un chismoso es un mentiroso es un mentiroso es un hijo toma no ese tipo ah dame pero no te da miedo que Wendy te acomode el otro ojo a que ojo te refieres hermano a desde la cara ay mio no no le doy le doy un millón de pesos por cada golpe que me de en la cara algún mensaje para ella directo de tu parte que ch** oye pero pero los fans pues también han dicho que tus comentarios han sido son la contestación la contestación exacta a una persona que te ofende te insulta te molesta y todo la comunidad LGBTI no ha dicho nada cuando le dije a este tontito de Polo Morín que agarró y dijo que yo no lo representaba claro yo no represento actorcillos de quinta yo represento actores internacionales con una trayectoria y todo el rollo y lo puse del asco porque pues ni es actor ni canta ni baila ni nada este la comunidad trans yo tengo amigas este pues la reina de las trans que es Gimel y tengo a muchas a muchas amigas trans he ido a concursos de belleza de la comunidad trans y todo ese rollo y la comunidad trans no sea no sea este no sea como se llama no ha dicho absolutamente nada ¿me entiendes? su amiga Kimberly yo la respeto es una mujer y todo el rollo su amiga a la que le pasó esto que la golpearon bueno que tristeza y que mal para ti Wendy no sería una mujer para mí Wendy no yo no digo el nombre para mí ese tipo no es mujer puedes engañar al sistema jurídico pero a la naturaleza no le engañes ¿no? entonces la comunidad trans no tiene por qué tener nada contra mí porque yo no nada les he hecho siempre los he respetado el primero que tuvo los un programa con doce este personas de la comunidad de las cuales este ocho eran transsexuales y había travestis había de todo pues mire chicos hay gente que obviamente se le está yendo a la yugular a Alfredo por decir esas cosas pero también hay gente que le está apoyando yo les voy a decir una cosa yo pues a mí pues ni me cae mal ni nada Alfredo menos pero simplemente está dando su opinión o sea a lo mejor es una manera la dicen las cosas muy abiertas Alfredo sin tapujos y eso a la gente le llega a asustar pero al final del día está dando la opinión de un personaje ¿no? ahora al decir ay es por ojo no es cierto yo lo tuve aquí en mi casa para hacer el podcast y se aportó divinamente y soy de la comunidad o sea yo creo que no es por el género tu preferencia Alfredo se va por veramente por cómo le caigas ¿no? hay mujeres que le caen mal y pues habla de mujeres que le caen mal y pues se tienen y él es así pues expresa ¿no? pienso yo pero bueno al final del día este pues cada quien ahí que opine lo que quiera a mí me cae muy bien el señor y yo me muero por verlo en la casa de los famosos por otra parte checa como Poncho de Nigris tras estas declaraciones vámonos primero con Poncho de Nigris para ir a la ruta Poncho de Nigris tras estas declaraciones pues externa su apoyo a Wendy y se anda colgando ahora de Adame que va a la casa ya nos vamos nos vamos a escuchar que dice Poncho Alfredo Adame respeta respeta a las mujeres y respeta a Wendy Guevara que es una dama pero siendo una dama Alfredo Adame yo te aseguro que Wendy te p*** madre yo no estoy en contra de ti yo no estoy en contra de nadie pero es una falta de respeto lo que dices de Wendy de su aspecto físico yo si considero y creo que debe de haber un encare y yo me voy a hacer cargo de eso si me lo permites si me lo permites Alfredo Adame yo siendo mediador quiero un encare con Wendy y te aseguro te aseguro que Wendy te va a poner y va a ser algo muy oscuro en tu carrera que terminó hace mucho Alfredo Adame no pues bueno se juntaron el el la necesidad Pocho de Digris yo creo que no tiene necesidad de hacer estas cosas Pocho de Digris para mí no para mal es un hombre que jala muchas redes sociales tiene a su público y estarse colgando de este pleito pues creo que no le ni se ve bien ni se ve padre y nada yo creyera que lo hace para llamar la atención del mundo y lo meta también a esta temporada de la casa de los babosos y para que esté irándose de controlazos con 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 la nave eso es lo que yo pudiera pensar la verdad creo que Pocho salía sobrando en esto no debió de haberlo dicho al final del día pues Wendy ya ni siquiera ver a los del tipo infierno Wendy está brillando ya sola o sea ya Wendy el más hasta Wendy en la entrevista con la Adela dijo que Pocho le dijo no le firmes nada a Bayer no confiese en él entonces Wendy pues está ahora sí este casi haciendo sus cosas sola y todo mundo se sigue colgando de ella por lo menos Pocho y Sergio también y por qué lo digo de Sergio porque tras las declaraciones que dio esta Wendy dentro de la entrevista con Adela Dicha explicando que ella le pidió a la entrevista que le quitaran a Sergio como badayer pues Sergio le responde y mira nada tonto para su apertura al canal de YouTube quiere invitar a Wendy que haga un en vivo y le aclare las cosas no pues si te digo no no pierda el señor y bueno ese es el video que hizo en donde pues exhorta a Wendy a que lo acompañe y le diga las cosas cara a cara en este vivo para su canal de YouTube vamos a ver pueden hacer llegar este mensaje Wendy anda ahorita en Cuba se fue con Joel se fueron a grabar unas cosas allá en Cuba entonces ¿qué les parece? yo creo que sería más interesante que yo respondiera a esto teniendo a Wendy conectada ¿qué opinan? así que hago la invitación para que el próximo miércoles miércoles déjenme ver a qué hora puede ser miércoles o jueves miércoles o jueves yo voy a checar voy a subir un video en donde voy a hacer la invitación directamente a Wendy para que se conecte y pueda y podamos cara a cara en un video mi querida Wendy te invito y que platiquemos de todas las dudas que tengas de todos los comentarios que has hecho últimamente por supuesto que creo que sería bien interesante yo creo que merezco el derecho de réplica y que pero no vale la pena que yo hable y diga o responda sin tu presencia así que mi querida Wendy quiero que seas la madrina de mi canal porque va a ser la primer conexión pueden entrar a Sergio Mayer oficial o Sergio Mayer B me parece creo que Sergio Mayer B le pueden hacer llegar este mensaje bueno pues ahí está lo que dijo Sergio Mayer miren yo les voy a decir una cosa ojalá y Wendy no acepte ojalá y no caiga en provocaciones y no acepte hacer este en vivo porque porque Sergio ya no tiene nada que perder Sergio ya salió tuvo su rachita y del tío infierno y pues ya no está haciendo absolutamente nada y quiere ver de qué manera puede seguir brillando de los destellos de Wendy ¿no? entonces yo creo que Wendy no debería de caer en estas provocaciones Wendy mira él lo dijo Wendy es de Cuba trabajando ¿no? la verdad es que sí creo que que no lo necesita Wendy Sergio ahora que va a abrir su canal qué mejor publicidad de abrirlo que hacer un en vivo con Wendy Wendy no lo vayas a hacer ya no dejes que las garrapatas sigan viviendo de ti tú sigas trabajando hasta donde te dé esto en la casa de los famosos sigue brillando y siga haciendo tus cosas yo creo que que es la más vela mente para llamar la atención nada tonto Sergio hay que reconocerlo pero pues aquí cae Wendy el no este pues el no no caer en estas provocaciones Susana qué horror de tipo como si como sanguijuela queriendo aprovecharse de todo TV te dice ay no ese Sergio tan ventajoso jajaja Lula Morel otro tipo aprovechado eh Elba Briseño no Sergio neta eres como la rabia órale barial diestra ya apareció el peire quiere reír amor eto fire